¿Qué es el Instituto Electoral de Quintana Roo? La permanencia de la fracción política hasta la última instancia Ahondó que agotará todos los instrumentos y las instituciones legales para hacerle valer lo establecido en la Constitución Federal Y para continuar con la lucha democrática así como dispuesto por la legalización local Porque la ley está de nuestro lado, así dijo Gloria Marín dice que el movimiento auténtico social como institución política quintanarroense es sólido, garante y respetuoso Aunque la decisión del IECRO les será los principios de los rectores de la democracia en nuestra entidad Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima